este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo me voy a picar a ver si pido algo vamos a la cúpula dos juntos yo en cuanto entre chavales tenemos que decir pues bien de bien de pie de 100 vamos a la cúpula todos juntos espérate espérate voy a crear una level 1 y una pistola clavos loco del tirón tengo 12 cuerdas tengo 12 cuerdas y yo he traído ahora 2x de costura más yo lo he dejado en el núcleo estoy haciendo level 1 y me hace una pistola clavos para irnos a hacer eso esta pilla las cajas verdes dos veces tengo otro aquí subiendo mal a cúpula hay un no estás abajo abajo también hay otro aquí en medio se va con arco vale pues yo tengo un aquí en medio me tiran flashas eh lo veo me acaba de darlo lleva hit muerto el hit 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 yo le di otra uno arriba izquierda en la montaña me han matado arriba arriba izquierda en 30 40 esta ha salido corriendo o algo eh esta ahi esta ahi son dos eh me disparan dos arriba lleva a uno muerto uno muerto uno muerto uno muerto otro muerto uno grande chavales muerto otro lootea todo 350 350 350 uno n n abajo abajo la cúpula lleva una lleva una lleva otra wonder wonder que grande buena mamá dominando dominando estan las dos refinerías que mando vale va 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 pues vamos a aguantar un ratico vamos a subir alguno dos para mirar la caja vengo yo contigo hay un poco de azul los de alrededor si queréis ir pillando madera mena que tenemos solo verde tarjeta verde para alcantarillado a la nuclear y del cir y a la petro arco loco donde esta alcantarillado ah si si esta bien loco con todos los que sabemos caer la petro en segundo eh arco compuesto y pasamos chusco o ya mismo esta saliendo esto yo es que me quedaba ah ya 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 chavales esperadnos que vamos que bobechancla eh ahi justo hablo y le pones las cajas mira lo que me ha tocado mira purificado lo visto vamonos vamos para allá para acá si vamos todos juntos al alcantarillado tenemos barca dices dos vale pues mira nos vamos a coger las dos barcas vamos a la orilla del alcantarillado pillamos la tarjeta y nos vamos directamente a la orilla a la nuclear y asi vamos mas rapido y no nos la jugamos tanto por el mapa podemos ir ahora pedro si 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 vamos a ir todos me voy a hacer un par de flechas oye estais listos nos vamos si venga pues pillo loco para la barca para las dos barcas llevais si vale me voy a poner el cucurucho este de minero la tarjeta la llevais si fusibles si el amor de ella tambien vamonos eso ya eso ya eso ya ya hay dos fusibles no para que el alcantarilla uno pero en la nuclear son dos si pues si ya pillaremos uno por ahi si venga va yo creo que hay que salir de lado luego hacen falta y no salen sabe hay un tio un tio al fondo de la carretera viniendo si lo veo vamos a ponerlo o que yo voy a bajar yo voy a bajar uno no e creo he visto otro viene viene motivao esta loco esta loco esta motivado e mira mira como ahil ha echado atras desplate que vamos a otro mas loco chico pillado ese pavo chee dao este lo pillo lleva hit e llevas hit si ha bajado para bajo la tarjeta venga go vamos para la parca Funcionando Vale, vamos a darle al botoncito este Hola Tengo aquí uno con arco ¿Dónde? A SW Toma, que alguien vaya a poner el fusible SW Vale, tú vente con nosotros Yo tengo un fusible Yo tengo el fusible Para el de dentro, lo tengo yo, no te preocupes Esto está hecho ¿Tú crees? Vale, pero mientras la tarjeta esté sin hacer La tarjeta tiene cajito dentro que estoy viendo yo Venid con la tarjetilla Y entro yo Vaya, vaya Me va a salir la caja Oh, horno grande Chavales ¿No será este el mejor comienzo De ser que pico full HD? Sí, seguro Muy bien No hay que ir al sistema Acércate Se te oye igual Ah, bueno Si alguien necesita comida, que me lo diga Yo tengo cuatro comidas Si tienes algo, triunfa Nada, yo tengo dos cincuenta Mamá, se viene Petro A mí dame cuarenta y cinco Sí, pero la set ¿Esta quién es? Uy, uy, uy Bótalo, bótalo Hay dos, eh Uy, hay cuatro Hay cuatro Lleva una Cuarto Uy, uy, uy Lleva mucho Pillarlo Corren todos, corren todos Aquí delante mía ¿Podéis pillar esto? Oh, que viene, que viene mucho Me han dado, me han dado Venid, venid rápido, chavales Muerto de uno Este va farmeado, eh Muerto de otro Dos muertos Mucha de uno Mucha de otro Gita otro Muerto, me caí, me caí, me caí, Wander Lo he matado, lo he matado, lo he matado ¿Me voy a levantar? Estoy Wander, estoy Wander Yo le voy He dejado Wander a uno de ellos Uno muerto y otro Wander Quedan pocos de ellos, eh Yo creo que han muerto todos, han muerto todos Eh, ahí atrás he matado a uno que lleva a farmeo Pillarlo Uh, vámonos, vámonos, vámonos Ah, que le han Wanderado Tiro, tiro, tiro Yo tengo que ir a base Tengo una línea de... Venga, pues vamos ya a vaciar a casa Reciclamos esos hilos y nos vamos a la Petro, bien Por si vais a base que alguien me ponga... Eh, uno aquí delante equipado Dos, dos, tres, tres Van a salir, eh, a apuntar puertas Hay otro más a la derecha Pero si eso... ¡Oh, oh, oh! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, oh! ¡Yo, loco! Sí Tenemos más que perder, tenemos más que perder ¡Corre, corre! Tenemos las tarjetas y dos Eh, tenemos un tío aquí al lado Vámonos para la barca, vámonos para la barca Que tengo instacura, vaya La barca, la barca no estaban donde ellos Es que salen los de la casa también Es verdad, la barca están en el... No, están por aquí abajo Están aquí abajo Mírala, mírala Vámonos, vámonos de aquí Yo ya estoy dentro, eh Madre mía, quiere una pila, loco Yo muy bien, yo muy bien Eh, bro El horto no me lo voy a prender Porque le tirará la rama Lo voy a poner a quemar ya directamente en la calle, eh No, 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 voy a hacer un recincito para meterlo Hay una base, hay una base de oro Sí, sí, eso voy a hacer Eh, un tío, míralo 120 Toma, toma la fuerza Lo voy a poner aquí, chusco Antes de iros que alguien ponga el saco Sí, sí, estoy en ello Ah, lo veo, míralo, se va corriendo, iba aquí, vaya Y allí hay un poco de lluvia Y allí, ahora verás que se va a girar y son 15 Madre mía, tío Pero que soy naket ¿Qué hacen? Vamos, un solito Pero, pero que me están persiguiendo cisco, tío Si voy desnudo Claro, nunca lo sabes Hace poco, en un whippet, mate un tieso Llevaba casi mil de scrap, 200 de HQ Desnudo, eh, completamente desnudo Ya va a matar Habla para el chavo, tú, pero Mierda, no crastea el horno, tío Es acepo ¿Estáis ya en la barca? Me voy en bola Venga, mono, llevo las tarjetas, llevo la tela, llevo todo Y no Muevete, muevete Muevete, eh, bro, bro La barca, muevete Pero, ¿por qué? ¿Por qué os paráis en mitad del agua a pusear, eh? Que es un tío solo, ¿no? Son dos Pero, bro, que me ha tirado de una Pero, mira los que somos Me han metido una Nos van a matar por ir de uno en uno Estoy girando No puedo hacer nada Ahí va arriba la registradora Venga, vamos Esto es lo que tenéis que haber hecho Veniros por el laillo y subid Claro, claro Claro, es que nos hemos parado ya Sí, sí, cosa mía Yo hubiera 18 de vida, eh Esta que es aquí, entra, entra por el faro Esta aquí Entra por el faro, por lo que es la recta A ver, somos siete, vado Claro Pero hay que ir juntos de pegote, eh Me va a matar, eh Está arriba piqueando Déjame la comida Yo estoy en el tío solo de vida, eh Uno al pozo Queda parado, claro Mucha, uno Muerto, muerto, muerto Muerto, uno arriba Creo que lo he tirado, eh Eran dos Ya está Espera, que Diego es copero Vivo, está vivo A la izquierda La recicladora se va a tirar Son, son más Mocha Mocha uno Quedan dos, eh No, no Hay un puerto ahí, eh Se ha tirado para abajo Se ha tirado para abajo uno, creo El de lobo Se ha muerto, se ha muerto Se ha matado el lobo Sí Muerto, este ¿Todo? Se ha muerto Creo que sí El lobo ha caído para abajo, dicen, ¿no? Hola, 400 de crash, chavales Yo tengo 100, yo tengo 200 Más malo que lleva Comida y todo Te da mucho, te da mucho Te da 400, tengo yo Podemos ir a las 20, eh 300, tengo yo 600 360 ¿Queréis comida, chavales? Sí, 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 sí Subís aquí a la recicladora Hasta mitad os tiro Repartirosla, eh ¿Quién ha dicho que llevabas crap? Yo 200 Nice Yo 400 me da para la motosierra y todo, eh En la casa hay 130 Pues ya está, ya está perfecto, perfecto 600 y pico, 700 Y el horno ese que está quemando y grande Nos da la vida, eh Que lo sepáis Cuando vengamos de la Petro con el semi-latonso que nos va a salir ¿Quién está con la Pai? No, me he pegado La Pai, hit Hit a veces ¡Hit! ¡Ay, si va! Cuidado, no se va a ir a esperar Me amarela Me han tirado, me han tirado Me han tirado, me han tirado Aquí al lado Estoy muerto, eh Arriba tuyo El que va a subir ahora mismo a la tela Las cajas se crean Eh, uno aquí Eh, que baja Mucha Mucha muerto 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 Ah, me muero, me muero, me muero Levántame, levántame La isla Atac Este bot está bugueado Mucha Es un bot ahí bugueado, tío Pegando a través de un suelo Mucha de la vez No sé si No sé si No sé si Otro Mucha al mismo Eh, me muerto, me muerto Pero como da desde la escalera y no baja, bro Otro más Mucha Hostia, tío, que pesa Yo, yo, pero estoy muerto No, no, que tal es así No, no, que estoy muerto Que suba Ahí Subo, subo Ah, esta, esta Tres de vida, me ha tirado, me ha tirado Y la otra escalera, chaval Y la otra, y la otra Y la otra Y me va a rematar No, por favor Y me va a rematar Dale, dale, mucha, dale, mucha, me mata Me ha matao Hay otra barca, Tore Sí, voy a volver a la barca A ver, dejar ver Custom y drop Custom y drop, doble drop Drop para afuera, ya ¿Dos drones salió? Sí, esperamos a que caiga Ahí hay armas Ahí hay armas Pedidlo, pedidlo mientras yo llego Y si caen tenemos armas, sí Yo tengo custom, eh, darme balas de custom Tiradla ahí, eh, tres No se cae, no, no puede No, hacemos la montaña esa que hacen los catalanes, ¿no? Unos encima de otros Los castellés ¿Las castellés? Dame, me dais tela, cartuchicos de escopeta Mira dónde va a caer ese drop Mira dónde va a caer el drop ese, eh Antes lo he dicho No, 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 no Como caiga ahí, loco No, 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 que no caiga, que no caiga Que no lo caiga, que no lo caiga Que no caiga, que no lo caiga Escúchame, eh, que va de lleno Con escalera de mano, tío Con escalera de mano Oye, loco, que se va No jodas Que se va a quedar ahí, eh No, 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 que se cae Se va a quedar clavado, se va a quedar clavado en mitad Que no, que no, que va adentro Que no, que no, que se cae Cámera lenta, cámara lenta, cámara lenta Ah, bueno, también ha caído Con mata Dejarme quedar C4 y 2 SMG ¿Quién quiere una? El primero que llega a mí ¿Quién quiere la corredera? Eh, balas de pipa ¿Alguien me da? No, no me ha dado el arma Oh, uh Oh, uh Oye, balas de pipa Vamos, colocaos Balas de pipa Yo y una esta Te puedo dar algo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se los aseguro Almaduro de mil cinco Abrarle paz a ustedes Almaduro de mil cinco Voy a matarlo a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!